Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiado en tus explicaciones Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es tu segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condenó a perderme Estás en la isla Ella, ella, que se cree que por verla Ella fue de robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que se acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirme a ella Si fue así conmigo, también lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aquí intenté sorprenderte, siempre será su castigo Que todo lo que haga tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo Mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo Tú no quisiste nada Ella es tu segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condenó a perderme Estás en la isla Ella, ella, que se cree que por verla Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella Ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que se acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirme a ella Que si fue así conmigo, también lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a quererte que nunca lo harías Ella, 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 que se cree que por verla Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice a ella, ella, porque aunque sea tan bella Ella, cada que se acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirme a ella Que si fue así conmigo, también lo será Con ella